Bienvenidos a un nuevo video y como pueden ver estamos en una partida con Hayate Hayate que, bueno como ya dije en la tier list, creo yo que no es de los personajes que está más fuerte Aunque para muchos si lo esté por su daño real en la pasiva En esta partida verán que, o sea lo que quiero decir Que Hayate pues no rinde tanto contra equipos que son más que nada de full daño Y en este caso pues en el equipo, el equipo enemigo podría decirse que es un equipo troll Ya que van con una Crixie soporte, que ni siquiera creo que se termina el ítem de soporte Solamente se pone la piedrita, la primera esa que no da ni siquiera creo que atributos ni nada Y simplemente se lo pone por cumplir Y también vamos contra un Hayate que es a mi parecer de lo que está más fuerte Por más que nada por su daño Y esa mecánica que tiene con la primera habilidad que es dar visión con los wars esos que pone Y nada, limpiamos rápido la línea en esta partida Bueno, al menos en esta línea Siento yo que no vamos a matar tanto porque teníamos un Signiel Al principio quería escogerse más que nada Ese Signiel quería escogerse pues un Lumbur Pero al final acabo piqueando Signiel En esta partida creo yo que hubiera sido mejor un Lumbur Por la armadura que me puede dar, la resistencia mágica también que me da Amortiguaba demasiado el daño del Elsu y también de la Crixie Pero nada, aquí simplemente es farmear La Lauriel pues sorprendentemente después de la primera wave rota a la línea del dragón A intentar ayudar, ya que esta es una línea pues que estamos Signiel y yo en desventaja Porque en el equipo enemigo pues tienen demasiado daño con esa Crixie Aunque sea soporte, igual tiene daño Y el stun también, el levantamiento que me cancela mucho a mí Nada más que nada, la ultimate Y en un buen focus pues me pueden acabar matando aunque yo tenga pues el purificar El talento de purificar Recordemos que solamente lo tengo una vez cada uno o dos minutos Y si lo uso una vez estoy dos minutos sin poder volverlo a utilizar Y tendría que jugar un poquito más seguro Y nada, como dije, jugar seguro Ahí no sé muy bien que está haciendo la Lauriel Debería haberse ido para atrás Creo que gastó su segunda habilidad pues para adelante Y ya no le tiene, ya no tiene el cooldown Y parece que se va a armar una tinfa y acaba matando a la Crixie Afortunadamente pues el Elandor Aunque ya para los que hayan visto la Tierris Pues sabrán en qué posición pues el Elandor Que spoiler no está tan bien, está más o menos Pero afortunadamente pues ese Elandor domina Al parecer pues ha sido main el Elandor Porque juega bien, activa bien las habilidades cuando tiene que activarlas Regresa cuando tiene que regresar Sabe que si se sobre extiende demasiado Como yo, pues puede morir Lo que tiene Elandor es que tiene mucha más movilidad Y no depende tanto de la energía como Hayate Si yo me acabo la energía pues ya no puedo utilizar más habilidades Y nada, ahí pues fastidiando al Signal El Signal que paraba pues muy detrás No sé por qué, simplemente era que se para adelante Mientras yo limpiaba la Wave Y luego pues ir a rotar o retirarnos a la base a curar Ahí están haciendo un invade Al parecer les va a salir bien Más que nada por la ultimate de Signal Signal eso es lo que tiene Que puede llegar prácticamente a cualquier parte del mapa A cualquier aliado con esa ultimate Acaba muriéndole a Lauriel Esta ya es una teamfight pues Que está muy descantada hacia el equipo enemigo Está muy desfavorable para nosotros Acaba muriendo también el Signal Me acabo yo quedando pues a prácticamente un básico de Elzu Es lo que tiene Elzu mucho daño Y contra un Hayate pues Hayate no tiene mucho que hacer Porque aparte si le tiras la ultimate Prácticamente te pones a melee Y con la segunda habilidad pues te va Te quita la mitad de la vida O mínimo un tercio Ahí yo me retiro Retiré estratégica porque sabía que el Elzu Iba a tirar pues su segunda habilidad Esa bala que llega prácticamente a la mitad del mapa Hace el arbusto que está pues en la línea Así que yo me voy al arbusto que está junto al Red Porque sé que los Elsus pues hoy en día No controlan muy bien eso Si es que te toca pues un rival bueno No se va a vaquear en un lugar que sea tan evidente Y peor teniendo un Elzu en contra Sería lo peor que podrías hacer Vaquear en un lugar pues que es evidente Que estás vaqueando ahí a uno de vida Pero nada Como ya dije Limpiar la línea Y ahora que me doy cuenta también Es el signi, el soporte Estoy haciendo el trabajo que él debería hacer El cual es quitar los wards del Elsu Para que no tenga visión Y aunque esto pues parece que no ayuda O que no va a ayudar mucho Pues hace de que el Elsu juegue con esa O tenga que jugar con esa incertidumbre De que pueden estar mis cuatro compañeros En el arbusto esperándolo Para hacerle una baiteada Ya que estos compañeros pues en general Siento yo que eran muy buenos Ya que yo en esta partida Pues no puedo hacer mucho Por lo que ya dije Tienen mucho daño Control también Aparte el Elsu se escapa de mi ultimate Con la suya Y aparte también tiene el flicker Mucha movilidad Y yo simplemente pues Tengo dos habilidades de movilidad Pero que si me gasto la energía Pues prácticamente no tengo ninguna Ya que con la primera Solamente la primera habilidad Creo yo que consume demasiado Demasiada energía Y más que nada la utilizo Pues para limpiar y luego retroceder Y como ya dije ahí de nuevo Haciendo el trabajo del support Quitándole la visión Y nada y ultimate Porque tenía mi segunda habilidad En cooldown Y va quedando ahí pues Porque está armando una teamfight Y al parecer pues voy a ir A intentar rascar algo Una kill Algo Pero nada no Solamente creo que conseguí Alguna que otra asistencia O creo que ni siquiera eso Me queda uno de vida Limpio la wave Veo la que Pues la línea Esa que tiene Elsu Cuando utiliza la segunda habilidad Pues está ahí Es visible Aunque no tanto también Pero nada Acaba llegando La Veres por detrás Y me acaba matando También No tomé en cuenta eso Que pues la Veres Había hecho una rotación Y que aparte Que era Veres jungla Y que era pues Weero línea No sé No es normal pues Ver un Weero Hoy en día Ya que si bien Hace tiempo tuvo Un buffo Un pequeño buffo Creo que fue En el daño Creo le subieron un poquito Nomás Pues no está tan fuerte No es cosa Siquiera tomar en cuenta En una teamfight Ya que lo único Que te puede hacer Pues es stunner un momento Y luego de eso Ya se queda sin movilidad Con la segunda habilidad Que muchos lo utilizan Para entrar Lo único pues Es decisivo Que podría decirse así Es la ultimate Pero nada Ahí pues mato a la Crixie ¿Por qué? Porque vi que gastó Su segunda habilidad Su levantamiento ese Que me molesta a mí Y simplemente Decidí entrarle Ahí casi me matan Pero afortunadamente Me salvé Un poquito haciendo ahí Las caderitas ahí Para que no me diera Con la segunda habilidad La Veres Y como dije Pues simplemente Calcule Que ya no tenía Pues su segunda habilidad Su stun Su levantamiento Que me jode mucho a mí Y entre De frente Porque como ya dije No tenía esa habilidad Y aparte Su primera habilidad Que es un poquito Fácil de esquivar Más que nada Por mi movilidad Pues eso A lo mucho Me podía dar El primer golpe Pero el segundo Ya no Y ahí un poquito Pues también Intentando escapar No sé si lograré escapar Puede que sí No sé por dónde Vienen los enemigos No tengo la visión Pero afortunadamente Pues me acabo O no Ahí viene la Veres Puede que no me salve El dragón Siempre jugando Para mi equipo Nada Esa ultimate No entiendo Muy bien el sentido Ese signal Pues De todas las últimas Que me podía Haber tirado en esta partida Creo que esa ultimate Fue de la peor Porque estaba solo No había nadie Y a lo mucho Me curó un poquito Nomás Se la podría haber guardado Para la Lauriel Que hace una buena sinergia Lauriel con su ultimate Y signal con la suya Es mucha Pues por así decirlo Es una buena sinergia Ya que Lauriel Se queda sin cooldowns Y solamente necesita Alguien que la tanquee Para que ella pueda Hacer todo el daño Al igual que yo Y pues Signal simplemente Llega con la ultimate Y ya De que parecía Un 2 vs 1 Pues se convierte En un 2 vs 2 O incluso en un 2 vs 1 Desfavorable para el enemigo Y si no focusean Bien a la Lauriel Pues la Lauriel Al final Acaba haciendo todo el daño Ya que también Igual que yo Es daño real Lauriel tiene mucho daño real Y ahí pues Está haciendo su trabajo Vean Creo que tiene el skin De Dimensional Breaker Es una nueva que ha salido Que sinceramente Está muy bonita Pero sinceramente Yo tampoco pues Me voy a poner a gastar Todo lo que tengo Voy a vender mi riñón Ni nada No Simplemente es una skin Y que sinceramente Creo yo que no vale la pena Si es que no tengo para gastar Pues simplemente No gasto Y ya está Tampoco es el fin del mundo Por no tener ese skin Y nada Ahí invocan al masacrador Por la línea del medio Y eso nos da Pues ventaja Nosotros para presionar Otras líneas Para que los enemigos No tengan prioridad Y recuerden eso Que siempre que van a O quieren ir a pushar Quieren Quieren tumbar Alguna torre O incluso Hacerse algún objetivo Asegúrense de que los enemigos Pues no tengan prioridad En ninguna línea Prioridad A que me refiero Pues a que su línea A que su línea De súbditos Pues esté avanzando Se esté pushando sola Hacia tu base enemiga Siempre intenten pues Que sean sus súbditos El de ustedes El de su equipo Quienes estén presionando Pues al equipo enemigo Para que así Si en caso pierdas La teamfight Por el objetivo Ya sea el dragón Masacrador O alguna que otra torre Pues los enemigos No tengan la wave Cerca a sus torres Para poder tumbarlas Y así pues no aprovechen Tanto Lo que se podría sacar De una teamfight normal ¿No? El cual es Simplemente Tirar torre O hacer objetivo Simple Es algo que Se puede evitar También de manera simple Como ya dije Pushando Haciendo de que no tengan prioridad Los enemigos En ninguna línea Y nada Acá Pues como Ya mencioné También en la tier list Siento yo que Hayate Pues aunque tenga Aunque tenga Pues daño real Irónicamente Siento yo De que es de los ADCs Que menos daño tiene Me refiero al daño físico Porque si bien El daño real Es mucho Ya que Pues el daño real Ignora todo tipo de armadura Todo tipo de resistencias Pues al fin y al cabo Hayate tiene que cargar Esa pasiva Para poder hacer el daño real Y en eso Pues se demora Y peor Si te esquivan La primera habilidad Te quedas vendido Aunque te puedas mover Igual No puedes Pues atacar En la dirección O atacar Con el ataque básico Que está automáticamente Dirigido Hacia el enemigo Simplemente Te quedas ahí Moviéndote Y atacando en una dirección Sin poder Ni siquiera Creo que utilizar La última O la segunda habilidad O creo que si No se No me acuerdo Ya que yo anteriormente Pues era también Mine Hayate Cuando estaba O cuando sentía yo Que estaba más fuerte Creo yo También que recibió Un Herf O algo así En su daño real No lo se Pero ahora Pues si Si quieren Jugar contra un Hayate O si quieren Por así decirlo Conterearlo Simplemente En vez de sacarse tanques Sáquense picks De daño Héroes de daño O soportes Que tengan Pues control Como Gildur Eso es lo que Le jode más A Hayate El CC Y el daño Porque no puede entrar Y si entra Prácticamente Lo van a one shotear Ahí Matando ya También al Al Weero Porque no tiene Ninguna habilidad Pues con la que Se pueda salvar Por así decirlo Weero no puede Atravesar muros Cosa que yo si puedo Y aparte Solamente tiene Una habilidad De movilidad Que Pues yo la alcanzo Fácil Porque tengo Ralentización Y aparte Si tuviera su pasiva También Weero con su pasiva Se queda ahí Parado en el suelo Rezándole al de arriba Y yo simplemente Activo mi primera habilidad Me quedo quieto Y ya veo como Weero prácticamente Se muere solo Y nada Esta partida Ya como pueden ver Pues está muy a nuestro favor Ya que Los aliados Jugaron bien Los enemigos Jugaron muy mal Porque pudiendo Habernos presionado Pues mucho mejor En el early No lo hicieron El signil Como ya dije No me cubría Simplemente se quedaba Atrás Cosa que Debería de haber hecho Yo y no él Porque yo soy el ADC Él es el soporte Su trabajo En sí Es tanquear Y aparte Ni siquiera Pues quitaba los wars De el sur Ahí hay otro Que no pude ver Estaba en el muro Ese de ahí Junto al arbusto Pues ni siquiera Hacía eso Lo único bueno Que hacía Era que tiraba Buenas ultimates Y aunque no lo crean Pues una buena Ultimate De signil Te puede garantizar Una teamfight Ya que Que cura Y aparte da buena resistencia Al objetivo Que le hayas tirado Al aliado Que le hayas tirado Por el escudo Y eso Pues Acaban rindiendo Ahí Y como ya dije Pues eso hace Que aguantes mucho Si es que eres iniciador Pues potencia Tu capacidad De iniciación Haciendo que aguantes Y que no te one shoten Pero nada A que acaba el video Espero que les haya gustado Dejen su suscripción Activen las notificaciones Dejen su like Su comentario Que me gustaría leerlo Y compartan Para que más personas Vean pues Como os podría O como se podría Hacerle counter A un Hayate El cual es como Con lo que ya dije El daño Y el CC Simplemente lleven Soportes que tengan CC Y en la top lane Pues lleven Picks de daño Eviten llevar mucho tanque Pero nada Como ya dije Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video Compartan Chao